Este programa es presentado por Bumper Dog, Opa Loca Repare su carrocería en tiempo récord Con la mayor calidad y al mejor precio 786-716-2154 Gracias mis queridos amigos por continuar conectados a la señal del venezolano TV Tanto aquellos que nos ven por televisión en el canal 81 de Comcast en el sur de Florida Como aquellos que nos conectan a través de elvenezolano.tv en cualquier parte del mundo Tenemos en línea y hemos estado conversando y le agradecemos mucho que haya esperado estos minutos Al rector Vicente Díaz quien fuera el rector principal del Consejo Nacional Electoral Y antes de irnos a la pausa le habíamos dejado una pregunta Refiriéndonos a esta convocatoria que se ha mantenido para el primero de septiembre Yo le preguntaba a él que estuvo dentro, que compartió con estas rectoras Que nos dijera desde su observación, desde su experiencia ¿Esto tiene para ellos un peso o les importa un pepino ver a un gentío en la calle de Venezuela Pidiendo que se les respete su derecho y terminan haciendo lo que les dicen desde Miraflores? Mira Carlos, la respuesta a esa te la voy a poner de la siguiente manera Esto se trata de que hay una presión enorme por parte del gobierno sobre el Consejo Nacional Electoral Y aquí lo que se trata es de contrarrestar esa presión que está generando el gobierno nacional Sobre el Consejo Nacional Electoral Y por eso es muy pero muy importante la movilización ciudadana Porque el Consejo Nacional Electoral es una institución que está dirigida por venezolanos Que tienen familias en Venezuela, que viven la realidad de Venezuela Que están leyendo lo que pasa en el país Y tienen que saber que el gobierno nacional está obviamente que presionándolos Pero que hay un país nacional completo que está exigiendo sus derechos Yo quiero recordarles aquí a todas las personas que nos están viendo y escuchando Que con este Consejo Nacional Electoral El 6 de diciembre hubo elecciones Y esas elecciones se ganaron Y los votos fueron escrupulosamente contados Y el Consejo Nacional Electoral Inclusive contra la voluntad y la presión del gobierno El Consejo Nacional Electoral entregó su credencial Y proclamó a todos los diputados Incluyendo a los diputados del Estado de Amazonas Que después el Tribunal Supremo de Justicia Ha trasladado a que no se incorporen como diputados De manera que Es cierto que todas las actuaciones Históricas del Consejo Nacional Electoral Han sido más favorables al gobierno Yo mismo intenté en 18 oportunidades Que el Consejo Nacional Electoral Aprobara juicios administrativos Contra el presidente de la república Por incumplimiento de la constitución Y de las normas electorales Al utilizar recursos públicos Y su condición de presidente Para hacer promoción al partido del gobierno Y la utilización del sistema nacional de medios públicos Para que se convirtiera en el sistema nacional del partido del gobierno Y sin embargo ninguna de esas medidas prosperó Y cuando el partido del gobierno Presentaba cualquier acción contra la oposición Enseguida eso prosperaba Pero más allá de ese tema La realidad es que Cuando hubo la reforma de la constitución Y la presentó el proyecto El proyecto del presidente de la república Y tuvo el respaldo de la asamblea nacional Bueno, hubo elecciones Hubo un referéndum Y ese referéndum lo perdió el gobierno Y lo perdió de calle En el 2010 Hubo elecciones Estando el presidente de la república Chávez vivo Y hubo elecciones parlamentarias Y la oposición ganó Esas elecciones parlamentarias En el voto popular Por el sistema de asignación de cargos Que establece la ley En Venezuela La mayor parte de los curules Terminó en poder del partido de gobierno Pero la contabilización de esos votos Fue escrupulosamente realizada Por el Consejo Nacional Electoral Y a eso es a lo que yo apelo Por eso yo le escribí Una comunicación Dirigida a las rectoras Del Poder Electoral Y al rector del Poder Electoral Pidiéndole que se atengan Y se apeguen a la constitución Porque yo creo Que la presión ciudadana Bien ejercida Pacíficamente No los insultos No Sacarle a la familia A las rectoras No estas cosas Espantosas Que a veces uno lee en las redes Denigrando De la condición humana De las personas No, no, no Sino las cosas bien hechas Con argumentos Con lógica Y sobre todo Con presión ciudadana Por supuesto Que tienen efecto Por supuesto Que tienen efecto Yo lo viví Estando internamente Dentro del Consejo Nacional Electoral Y sé que esto tiene efecto Y por eso es que Yo creo que esta marcha Es muy importante Y hago un llamado A la comunidad internacional Para que se sume a la marcha Ojalá Que personas Con nombre propio En la comunidad internacional Deportistas Artistas Intelectuales Escritores Personas de los medios Todos los medios de comunicación Vengan a Venezuela Vengan a Venezuela El 1 de septiembre Para que vean Al pueblo venezolano Manifestando Pacíficamente Y democráticamente Solamente solicitando Su derecho a votar Y el derecho De que se realice El referéndum revocatorio En el año 2016 Que es perfectamente Posible que se realice Pero que no depende De un tema De plazos Jurídicos O no Sino que depende De cuánto O cuánta presión Ciudadana Se ejerza Para que efectivamente Se cumpla Y subir el costo Al gobierno Para que el gobierno No se atreva A suspender El referéndum revocatorio Porque Esta lectura No solamente Tiene que ser Del Consejo Nacional Electoral Sino que tiene que ser Del presidente Y su cúpula gobernante Tienen que leer El país Y saber Que el costo De suspender El referéndum revocatorio Puede ser impagable Por el gobierno Y puede generar Una situación Que De ingobernabilidad Tremenda Porque el nivel De frustración Que tiene la gente Y la carga Que tiene la gente De desesperación De angustia Va a llegar un momento Que no les importe nada Lo mejor Para el gobierno Y para la oposición Para el país Para los ciudadanos Es que Estas cosas Vayan como ha dicho Siempre en Venezuela Por la vía pacífica Y electoral Y bueno Que tenga los votos Que gane pues Y punto Si rector Nos quedan Nos quedan Por lo menos Dos minutos y medio Y no quería Despedirlo Sin preguntarle Usted Apelando nuevamente A su permanencia Dentro del consejo Viable Que ellos puedan Pegarse De cualquier articulado De cualquier subterfugio legal Para invalidar Como partido político A la mesa de la unidad Bueno mira Todo es posible Yo no creo Que lo vayan a hacer Porque Las rectoras saben Que la mesa de la unidad Democrática Es un partido legal Que cubrió Con todos Sus requisitos Para registrarse Que adicionalmente A eso Es el partido Que ha representado A la oposición En todas las últimas elecciones Que es el partido Más grande De Venezuela Que significa Eliminar El pluralismo político Y significa Que Venezuela Deja de ser Un país Que puede ser Reconocido Como democrático Por la comunidad Internacional Significa Una ruptura De la constitución Y no creo Que se atrevan Pero el gobierno Va a ejercer Toda la presión Y si Ojalá que no se preste El Consejo Nacional Electoral Para esto Y Si no se prestara Igual el gobierno Va a Está intentando Este mismo recurso A través del Tribunal Supremo de Justicia Que ha emitido Todas sus decisiones A favor Del gobierno Pero esto sería Una locura De Eso es como Echarle Un Un Tambor De gasolina A una hoguera Que esté encendida Entonces yo le hago Un llamado A sensatez Al gobierno Nacional De que no Utilice Subterfugios Legales Para Escamotear Un derecho A los venezolanos De participación Y para tratar De Lograr En mesa técnica Lo que no logra En el campo De juego Que es ganar Un referendo Revocatorio Y la elección Subsiguiente Venezuela Está viviendo Una situación Muy comprometida Muy complicada Y que La comunidad Internacional Puede jugar Un papel Muy importante En esto No hay que olvidar Y yo le hago Un llamado De 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 Refrescarle La memoria Venezolano Que el referendo Revocatorio Del año 2004 Se realizó Cuando faltaban Apenas 4 días Para que se Venciera El laxo Que se vencía El 19 de agosto Para que Se repitiera Se hiciera Una nueva elección Es decir Es como Si el referendo Revocatorio Ahora No fuera En el 2016 Pero fuera El 6 de enero Así es ¿No? Porque 4 días Antes de que Se vence El plazo Para que se Repita La elección Y eso sucedió En el 2004 Por una combinación De presión Ciudadana Con Con el concurso De la comunidad Internacional En una mesa De negociación Y acuerdos Dirigido por Quien era entonces El secretario general De la OEA César Gaviria Muchísimas gracias Rector De verdad Por este tiempo Que nos ha regalado Y que nos ha servido Para aclarar Y sobre todo Este tema final La presión Ciudadana funciona Nos lo dice usted Que ha estado allá adentro Y por eso Toda Venezuela Y los venezolanos Que estamos en el exterior Tenemos que ejercerla De manera cívica Pero de manera firme Muchas gracias Rector Bueno Saludos a todos Ustedes allí En el estudio Y a las personas Que nos vieron Y nos escucharon Muchísimas gracias Amigos Vicente Díaz Quien fue el rector Principal del Consejo Nacional Electoral Ya lo saben Esa convocatoria El primero de septiembre Puede ser la diferencia Entre que haya O no haya Referéndum revocatorio Este año Vamos a la pausa Enseguida estamos de vuelta Con ustedes